Uno de los principales efectos negativos que ha tenido la pandemia a nivel interno de cada individuo es que ha creado, acrecentado o destapado problemas mentales. La cifra de personas que los padecen se ha multiplicado durante la crisis del coronavirus, debido, entre otros, a los meses de confinamiento. En el Campello así lo han detectado, por lo que han celebrado una jornada para visibilizar la existencia de estos problemas de salud mental. Hasta hace no mucho, este tema era un tabú, de ahí que el Ayuntamiento Campellero haya optado por mostrar que nadie es ajeno a él. Te puede tocar a cualquiera, que por las circunstancias personales que puedas tener, o por tema de trabajo, o por circunstancias también editarias o lo que fuera, cualquiera puede estar implicado en o le puede afectar el tema de la salud mental, de la enfermedad de la salud mental. Que todo el mundo sepa que la enfermedad mental la puede padecer cualquier persona. Por eso de ahí el lema de que mañana puedes ser tú. La inversión en salud mental dista mucho de ser la idónea para tratar los problemas que de ella se derivan. Por eso, desde el Campello optan por crear un espacio de ocio con el que ofrecer un proyecto de vida a quienes sufren esta enfermedad. Poder hablar y poder poner en marcha los proyectos que realmente consideramos más necesarios. Se ha hablado mucho sobre el tema de empleo, que creo que es algo pendiente para todos, que tenemos que seguir trabajando para crear unidades específicas para el tema de empleo, para que las personas con problemas de salud mental puedan seguir desarrollándose. Que tengan un lugar donde poder trabajar todo lo que sea, normalizar la situación, pues es lo que realmente estamos interesados. Mediante talleres, esta localidad de la Alacantí aspira a mejorar la experiencia vital de los enfermos mentales.